Buenos días, alegría. El tema de hoy, vamos a hablar un poco sobre la conciencia ecológica, así que espero poder sensibilizarlo, sensibilizarles un poquitito, ya que el tema es muy amplio y con esto podríamos estar semanas charlando, así que solamente voy a dar un pequeño, un pequeño bosquejo de todo esto. Ok, el cuidado de la salud, de la comida sana, es un estado de conciencia de tu cuerpo, es un estado de conciencia social, es un estado de conciencia planetario y es un estado de conciencia que tiene que ver obviamente con la naturaleza y con el mundo animal, con la vida animal. Es muy importante mencionar esto ya que todo aquello que consumimos va a generar o no mayor o menor desechos y eso es muy importante a la hora de tomar en cuenta. Simplemente aquí estoy mostrando un pequeño, pequeño bosquejo de todo lo que consumimos va a derivar en desechos como por ejemplo bolsas plásticas, latas que tardan mucho tiempo en degradarse en la tierra, ese es un serio problema. De esto hay mucho material, simplemente aquí quiero dar un pequeño, pequeño vistazo de cuán importante es en el momento que estamos consumiendo por ejemplo comida procesada, generamos más plástico, generamos más latas, inclusive podemos generar vidrio y como verán las latas tardan de diez a cien años en degradarse, el plástico tarda de cien a mil años en degradarse, así que con cada compra que hacemos estamos aportando a la basura que daña al planeta y sin contar la basura electrónica, vale decir, celulares antiguos, computadoras antiguas, televisores antiguos y todas esas cosas que realmente no sé cómo el planeta está aguantando y ya les digo, cada vez que consumimos algo pues está en nuestras manos la responsabilidad de cuánto o no estamos aportando a esta basura. Dentro de las cosas que consumimos, gran parte de nuestro consumo está afectando mucho a lo que se llama el cambio climático, a lo que es el calentamiento global, estamos en un promedio de 4 grados centígrados en los últimos 4 millones de años según Johan Rockström del Instituto Resiliencia de Estocolmo. Evidentemente hay mucha polaridad en el tema del cambio climático, en el tema del calentamiento global y reposturas de lo más más encontradas. Esto deriva además, este tipo de situaciones en el planeta deriva que hayan sequías, que hayan lluvias donde no habían, que haya toda clase de fenómenos climáticos que antes no habían y pues se supone que todo esto se debe a, una vez más, a lo que es el calentamiento global, el efecto invernadero, el cambio climático, se supone que todo el transporte que utilizamos, aviones, barcos, autos, motos, inclusive la misma industria, el hacer una industria, todo eso genera grandes cantidades de dióxido de carbono y este queda atrapado en la atmósfera, por decirlo en fácil y eso hace que haya un calentamiento. Pero esta es una de las versiones, ya que hay gente que dice no hay tal con eso, no pasa nada con este tema del dióxido, porque dicen que otras versiones que el calentamiento global no se debe a la emisión de dióxido de carbono, sino a la energía que utilizamos, que por más que utilizáramos energía renovable y amigable al medio ambiente, pero si no disminuimos la cantidad de energía que consumimos en el día a día, pues el calentamiento global va a persistir y esa parte ya es un poco más complicada. Otra, otra o por otro lado te mencionan que gran parte del problema del efecto invernadero se debe a la agricultura animal y a los gases que emiten, que emite el ganado, que emite otro tipo de gas pero que es mucho más peligroso, si queremos llamarlo así, que el mismo dióxido de carbono. Quienes no están de acuerdo con el cambio climático, te dicen que el cambio que estamos teniendo es cíclico, que es normal en la tierra y que no es causado por la mano del hombre, que el hombre no es culpable de esto, que es un proceso natural del planeta y si bien hay muchos defensores, no en vano igual se han hecho más de una cumbre en torno al cambio climático, existe gente que dice no hay tal con el cambio climático, eso no existe y este caballero es un ejemplo, Donald Trump, que dice que justamente el calentamiento global es un invento de chinos para los chinos, justamente para afectar la industria estadounidense. En este sentido, Trump se ha puesto mucho más drástico, es más, dice ahí de manera muy educada acá en su Twitter, dice esta porquería costosa del calentamiento global tiene que parar, nuestro planeta se está helando, tenemos un registro de bajas temperaturas y nuestros científicos que trabajan con el calentamiento global están atascados en el hielo, están atrapados en el hielo. Y la otra, el otro Twitter de Donald Trump que dice está helando afuera, dónde diablos está el calentamiento global, tal vez habría que diferenciar calentamiento global de cambio climático, pero bueno un poco esta es la postura que se maneja y la postura de Donald Trump es complicada porque a finales del 2015 se echó la cumbre de París, donde se echó un acuerdo histórico porque por primera vez los países más grandes y contaminadores del planeta se ponían de acuerdo para decir ya nosotros vamos a apoyar esta iniciativa y vamos a reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono. Pero el pequeño detalle es que Donald Trump después de que hubo toda esta algarabía, se salió y no piensa hacer esto ya cuando ha habido un acuerdo de 195 países en total que firmaron al respecto, entonces como podrán ver como que la postura es bien marcada. Pero más allá de que sea verdad o no, que esto sea un proceso cíclico del planeta o sea producido por el hombre, hay una cosa que es muy obvia, que realmente estamos contaminando y estamos dañando de manera muy agresiva al planeta. Les doy un par de ejemplos, estamos pasando por la mayor extinción de animales en toda la historia del planeta, creo que desde la extinción de los dinosaurios nunca había habido una extinción masiva de animales como por la que se está atravesando ahora. 90% de los peces del mar se han acabado desde el año 1950, o sea esta generación ha dado fin con los peces del mar que durante milenios han estado en un equilibrio en su hábitat y desde que apareció el hombre, especialmente el hombre industrial, han empezado estos problemas. Cada segundo se generan más de mil toneladas de dióxido de carbono, por más que digan que esto no afecta al calentamiento global, creo que tampoco es sano, creo que el sentido común nos dice, oye hay algo que aquí no está funcionando y tenemos el mayor contenido de dióxido de carbono desde hace 2.1 millones de años. No creo que eso sea indiferente para que digan que es una mentira esto del cambio climático, más allá de cómo está afectando, pienso que nos está afectando de manera drástica, sin contar que apenas, sólo el 20% de la población de los países desarrollados son los que representan el 80% de las emisiones de dióxido de carbono. Son pocos los países pero que contaminan mucho y por supuesto las diferentes cumbres que han habido en torno al cambio climático, no ha llegado a buen término porque cumbre tras cumbre se comprometían a bajar las emisiones de dióxido y no ha pasado nada hasta ahora. Y aquí como les decía, los campos de cultivos y cereales de soya destinados a la alimentación de los animales, son la primera causa de deforestación, esto es un tema igual muy serio y sin contar que el ganado es el responsable del 37% de todo el metano producido por la actividad humana. Es un tema pero muy, muy, muy serio. Muchos dicen que tenemos menos, mucho menos de 50 años para poder revertir esta situación si no va a ser desastroso, o sea 50 años es optimista, demasiado optimista desde mi punto de vista, yo diría mucho menos. Así que en ese lapso se espera que ciudades enteras desaparezcan bajo el mar, todas las zonas costeras, que hayan tremendas sequías, que se acabe el agua, es un tema muy serio que nadie le presta mucha atención porque dicen estas iniciativas son de activistas vegetarianos, veganos y que no tienen nada mejor que hacer porque además mencionan que esto del calentamiento global es toda una farsa para generar dinero, para que haya un movimiento económico también en torno a esto. Una vez más ustedes serán quienes juzgan qué es lo que pasa. Pero podemos ver aquí algo muy claro, de las emisiones de efecto invernadero, el 13% se le atribuye al transporte, a todo el transporte del mundo, imagínense todos los aviones, camiones, barcos, todo genera un 13%, pero la agricultura animal genera el 51%, sin contar que aquí les muestro, bueno, con agricultura animal me refiero especialmente a aquello que se utiliza para generar productos cárnicos y lácteos. Aquí podemos ver estadísticas un poco más duras, todo esto se lo ha sacado del documental Cowspiracy, en español es un poco más difícil de traducir, sería como conspiración, pero de las vacas. Aquí podemos ver por ejemplo que del agua fresca que tenemos, sólo un tercio del agua es potable en todo el planeta, el 45% de la tierra se ocupa para el cultivo de cereales para animales, el 45% de los terrenos. Tenemos aquí por ejemplo, es la principal causa de extinción de las especies actuales, es la causa principal de la generación de zonas muertas en el océano, la causa principal de la destrucción del hábitat y ecosistema de la tierra. Y aquí hay un pequeño ejemplo, se talan 4 mil metros cuadrados de bosque por segundo para proveer de alimento a la agricultura animal. Esto equivale a una cancha de fútbol, de bosque que se tala cada segundo y se estima que a diario se pierden 100 especies de plantas, animales e insectos por la destrucción de bosques. Si eso les parece poco, estamos hablando de un tema muy serio con esto de cómo estamos depredando solamente por consumir, por producir carne y lácteos. Si nos vamos al uso de la tierra anualmente por año, una dieta vegana, es decir que no consume proteína animal, necesita 600 metros cuadrados de terreno para un año. Un ovo lácteo vegetariano, basta que haya ese pequeño cambio a ovo lácteo, se necesitan 1.800 metros cuadrados. Y si eres un omnívoro carnívorín, 10.800 metros cuadrados. Es un abuso de nuestro planeta, sin contar que apenas 2.5% tenemos de agua dulce en comparación al 97.53% de agua salada. Tenemos muy poca agua para nuestros recursos, para lo que necesitamos. Y además que hay una parte que desconocemos, que es lo que se llama el agua virtual. Y el agua virtual es aquella que se utiliza para los productos que consumimos. En otras palabras, yo podría preguntarte, ¿sabes cuánta agua vistes? ¿Sabes cuánta agua comes? ¿Sabes cuánta agua calzas? Te preguntarás por qué. Existe un volumen de agua que nosotros no percibimos que se utiliza para elaborar los productos. Al principio se lo denominaba agua virtual, pero después se profundizó y se utilizó el término que se llama la huella hídrica, que en el fondo significa que es el agua total usada para producir los bienes y servicios consumidos. Desde el momento que se va a preparar el producto, hasta que este es transportado, hasta que el agua desechada es pues vertida nuevamente a la tierra. Cuando hablamos de huella hídrica, nosotros no percibimos la cantidad de agua que utilizamos en los productos de nuestro día a día. Así que les voy a dar un par de ejemplos. Ahí tenemos la huella hídrica. Para producir un kilo de tomate, se necesitan 180 litros de agua. Para producir, por ejemplo, aquí carne de pollo, 3.900 litros de agua. Para producir un solo kilo de carne de res, más de 15.000 litros de agua. Cuando llega a nuestra mesa, ha necesitado toda una infraestructura acuática, hídrica por decirlo así, donde se han utilizado más de 15.000 litros. Otro ejemplo, ya entrando un poco más en otros productos. Una polera, una polo de algodón, son 2.900 litros de agua. Esto significa que podríamos ser un poco más cuidadosos con nuestro uso de ropa y utilizarlo un poquito más. Yo recuerdo en mis épocas, la ropa del hermano mayor la heredaba al hermano menor. Y sinceramente se hacía un ahorro, ahora ya no hay eso, nada que ver. Pero ahí nos damos cuenta cuán grande es el gasto de agua en los productos que consumimos. Una simple hamburguesa de carne, significa 2.400 litros de agua. En el momento que te vas a tu hamburguesería favorita y te pides una hamburguesa, son 2.400 litros que se utilizan, parece tu antojito. Mil litros de agua se necesitan para un litro de leche. Es evidente que la agricultura animal es muy depredadora en todos los términos. Vamos a mostrar otra forma de enfocar la cosa. Para un kilo de jitomate se necesita 10.7 garrafones de 20 litros. Esos garrafones que vemos en las oficinas o en las casas, 10. Para un kilo de lechuga, 118 garrafones. Pero ya, por ejemplo, para el café ya necesitamos algo más grande, necesitamos un pequeño camión, porque se necesitan más de mil litros de agua para un kilo. Si seguimos avanzando, el que más agua utiliza es la carne de res. Entonces, casi todo un cisterna se necesita para que consumamos tan solo un kilo de carne. Y a todo esto, vemos esta, hemos visto una gran deforestación, vemos cómo el consumo de agua se va de las manos por el tema de la agricultura animal. Y a todo esto, sin contar el maltrato animal que existe. En lo que se refiere a la conciencia animal, más de 60 billones de animales son sacrificados al año para consumo humano. Estamos hablando de 60 mil millones de animales de toda especie que son sacrificados cada año. ¿Y todo por qué? Porque resulta que el consumidor es pues el eslabón final de la cadena. No habría toda esta matanza si no habría un consumidor que pide este producto. Así que, tu alimentación tiene un impacto en ti, tiene un impacto en la vida animal y obviamente tiene un impacto en el planeta. Desde este punto de vista, lo que les voy a mostrar es un tema absolutamente personal, es una visión muy mía, muy personal. No tienen por qué estar de acuerdo conmigo, pero voy a intentar sensibilizarlos un poco. Con este tema del consumo animal justamente, yo quería hacerles un poco, un símil, una pregunta con esto del maltrato. ¿Quiénes de ustedes aman a los rufus, a los perros, como yo les llamo rufus? Levanten las manos. ¿Quiénes son rufuamantes? A muchos son rufuamantes. Si son amantes de los rufus, imagino que no les gustaría que alguien en la calle vaya y se lo patea a su rufus, ¿no ven? Me imagino que hace rato ustedes se vuelven así hulks, ponen verdes y lo masacran al agresor. ¿Qué pensarían si de pronto viene a alguien en la noche, a oscuras, rapta tu rufus y se lo lleva a un mercado para carnearlo y venderlo? ¿Qué haces? Creo que haces un impacto muy serio en tu vida. Pues, esa es la realidad de muchos lugares en el mundo. Está de más decirles que he puesto una foto muy amistosa y no he puesto esas fotos que vemos de los mercados en China, por ejemplo, donde están ahí colgados, de la misma manera que tú vas a un mercado acá local y ves la carne de res colgada, a los pollos colgados y no te afecta en lo más mínimo, a los chinitos tampoco, a muchos lugares en China no les afecta ver a esos perros listos para ser comidos con toda su proteína de alto valor biológico. Ahí nos damos cuenta que que en algunos lugares del planeta se come perro, gato y en otros lugares se come res. Ahí nos damos cuenta que esto del consumo cárnico es absolutamente una cuestión de cultura, más allá de que milenios atrás el hombre haya copiado la conducta animal y se haya puesto a cazar. Pero hoy esto se ha desbordado y se ha vuelto todo una industria. Y así como a ti no te gustaría que se coman a tu rufus, tal vez a alguien de la, a otro lugar no te gustaría, a otra persona no le gustaría que te comas a su vaca, a su res. En otros países, las vacas son motivo de veneración, son algo sagrado. Ahí podemos ver cómo es un ser absolutamente respetado. A ellos no les cabría en la cabeza que nosotros le estemos viendo a estas reses con cara de hamburguesa, con cara de parrillada para el fin de semana. Pero qué tiene de malo, entonces podría proponerte yo que hagamos una parrillada de tu perro también. Eso ya no te agrada, eso ya no es tan chistoso. En muchas culturas, unas son mascotas y en otros son alimento. Ahí nos damos cuenta que es el ser humano el que toma sus decisiones por encima de lo que debería comer o no. Esto lo han podido ver en Facebook, seguramente en las redes sociales. Para mí esto es discriminación animal. Es más, tú a tu perro le das carne de pollo, de chancho, de carne, de lo que te sobra. ¿Qué tal si carneamos a tu perro y se lo damos de comer a un oso? Podemos ser exactamente lo mismo. Así que si comemos a unos y no a otros, algo está mal en nosotros. Definitivamente, desde mi punto de vista, no necesitamos carne de res. Y lo he mencionado en el capítulo de la carne y en el capítulo de la leche, que el ser humano americano y de otros continentes, no conocía la carne de res hasta después del segundo viaje de Colón. Es decir, desde la creación del planeta Tierra, hasta después del año 1500, en América no existían las reces. Por ende, nadie había comido carne de vaca. Nadie. Pero ahora sí. Y nos damos cuenta que esto sí tiene un interés económico muy grande, el enchufarnos, el comer la carne por todo lado. Si amas realmente a los animales, si amas realmente a tu rufus perro o a tu rufus gato, si realmente los amas, podrías empezar por intentar quitar de tu menú a estos otritos. ¿Cuál es la diferencia? Te doy un ejemplo de cuál es la diferencia. Pon a un niño de dos años, pon un niño de dos años entre un perro, un gato, una vaca, un cerdo, una gallina y un pez. El niño no sabe cuál es para comer y cuál es para acariciar. El niño va a jugar con todos de manera intuitiva. Nadie le ha enseñado a comerse a un prójimo de otra especie. Nadie. Pero es el niño el que tiene esa inocencia todavía. Ya les digo, él no sabe con quién jugar, o sea, cuál es para jugar y cuál es para comer. Va a jugar con todos de manera intuitiva. Además, si tuvieras, si hubieran unas cuantas personas alrededor de estos pequeños cerditos, posiblemente muchos digan, qué ternura, qué bellos, yo lo quiero de mascotas, son más inteligentes que los perros, son tan adorables. Y no va a faltar el que diga, ay, 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 ese va a ser mi tocino de mañana, así que lo voy a hacer engordar, le voy a poner inyecciones para que crezca, le voy a dar cereales y lo carneamos y vamos a tener una deliciosa parrillada. ¿Por qué quieres un rufo si no quieres un cerdito? El consumo de carne definitivamente es una conducta aprendida. Los niños actuales no saben de dónde viene la carne, piensan que sólo es del supermercado, pero no saben que es este ser el que es sacrificado diariamente. Lo triste de esto es, ¿en qué se diferencia una vaca, un ternero, un cabrito? ¿En qué se diferencia del gato que adoras, que es como de tu familia, que es tu hermano, tu hermano gato, o a los perros que les dicen perrijos, porque son como tus hijos, vienen primero que el marido, en ese orden de importancia. ¿En qué se diferencia ese animal de este otro? ¿En qué se diferencia del gato que adoras? ¿Acaso no, tampoco corre sangre por sus venas? ¿Es que no le palpita el corazón a este animalito? Estas fotos son de una página web que se llama Santuario Gaia, donde recuperan animales que estaban destinados a desaparecer. ¿Qué acaso a estos animalitos no les palpita el corazón? ¿No se les puede dar mimos, al igual que a tus rujos? ¿No disfrutan los mimos también ellos, como nosotros? ¿Es que acaso no respiramos el mismo aire? ¿De dónde sacamos la idea que los animales no sienten o no tienen emociones? ¿Alguna vez te has imaginado estar así, apoyado, recostado ahí con una vaquita, todo feliz? Si hubiera en los supermercados, al lado de donde se vende la carne, una pared de vidrio que mostrara cómo se sacrifican a los animales, todo el mundo sería vegetariano. Les recuerdo que vean la película Okja. Es una manera muy sutil, a pesar que muy fuerte, de decirnos cuán insensibles nos hemos vuelto por un tema de la industria y de vender carne sin tono y son, sobre el texto de que necesitas proteína, sobre el texto de que necesitas vitamina B12 o que necesitas leche por el tema del calcio. Una vez más, hasta después del segundo viaje de Colón, al menos en América, nadie tomaba leche de vaca. O sea, no había problemas de calcio. Y tampoco vemos en las noticias constantemente chulpas, momias encontradas en América con osteoporosis. No hay. Eso de la leche es una falacia, lamentablemente, al igual que la carne, también, desde mi punto de vista. Vamos a mostrarles un par de cositas más. Les decía que este santuario Gaia acoge animales. Este es el caso de Samuel, rescatado de una granja lechera que lo enviaba al matadero por ser macho. Lo interesante y lo triste es que hasta hace unas cuantas décadas había todavía la esclavitud humana. La pregunta es, ¿cuántas décadas van a tener que pasar para que deje de haber esclavitud y explotación animal? Me da mucha pena, personalmente, y eso que yo he sido un gran carnívoro, un gran, gran carnívoro. Ella es marina. Atada a un árbol para que muriera por ser ciega. Es el colmo ya. Al poco a llegar al santuario, tuvo a su hija Lucy. ¿Qué pasaría si este animalito fuera tu única compañía? Otro sería el cantar. Y ahí tenemos, a fuerza y dicen, rescatados de servir como alimento. Yo me pregunto, ¿serías tú? Bueno, muchos sí serían capaces de comerse una carne después de ver a esa red a los ojos. En el documental, Expediente Carne, es un documental de la televisión suiza, si no me equivoco, ya lo he mencionado también, ahí un testimonio da, el que era el matarife, uno de los carniceros. Y él estaba acostumbrado, pues a matar a todos estos animales, hasta que un día, se cruzó con la mirada de la res que iba a sacrificar. Se cruzaron los ojos de ambos. Y dijo, nunca más. Fue suficiente para que me dé cuenta de lo que estaba haciendo. Ahí tenemos a Belén, iba a ser asesinada en una romería para hacer caldereta. Me parece que el hombre es medio canibalesco y se come todo lo que pesca. Perro, gato, oveja, ternera, canguro, lagarto. Dios mío, ¿qué nos pasa? Tenemos dientes caninos, no colmillos. Tenemos un sistema digestivo largo, no corto, que es propio de los carnívoros. El sentido común nos dice que somos herbívoros y no carnívoros. Celia, un ganadero, la tiró a la montaña por nacer con malformación. Imagínate que tu rufus nazca con malformación y lo tires a la montaña, que se muera. Si no amas a los animales, creo que algo en tu alma no está bien. Y si te los comes todavía, con mayor razón. Yo soy carnívoro. A Dios gracia no lo soy. Jordi, encontrado con días de vida, ciego y llorando alrededor de su madre muerta. Muchas líneas espirituales te dicen, los animales son nuestros hermanos menores. Debemos velar por su bienestar, darles alimento por amor, no para engordarlos. Pero eso es definitivamente un estado de conciencia. Patricia, tan bella la Patricia, su madre estaba en una granja encerrada en una jaula y la aplastó al no poderse mover. Mucha gente habría, igual habría, se hubiera desecho de este animalito, pero por suerte hay gente de gran corazón que se preocupa por su bienestar, porque considera también a un prójimo, solo que no de especie humana. Actualmente hay más de un millón de organizaciones que se dedican a la protección de la naturaleza y un millón parecen no ser suficientes, porque hay una competencia de la agricultura animal gigantesca, gigantesca. Se deforesta el planeta porque de ahí se saca soya, se saca maíz, trigo, transgénico y esto que es subvencionado especialmente en Estados Unidos por el gobierno, te sirve para hacer tus baterías alcalinas, para tus pañales, para tu Coca-Cola, para tu jugo de naranja y para alimentar al ganado. Con toda la soya que se produce para alimentar al ganado, se podría alimentar de sobra a todo el planeta. No en vano, por eso los defensores de los transgénicos dicen que tú no estás de acuerdo que se acabe con el hambre del mundo, para eso se hacen los transgénicos y están con ese discurso hace 20 años y siguen habiendo más de 800 millones de personas con hambre actualmente, pero resulta que los dueños de los cereales transgénicos es la empresa privada, así que sería esta empresa privada la que tendría que alimentar a esta población que está en hambre ya que dicen que por algo se hacen los transgénicos. Ahí nos damos cuenta cómo utilizamos en nombre de la nobleza intereses económicos muy grandes y la gente se sigue muriendo de hambre. Es muy difícil combatir con esto porque hay una contrainformación, la gente lo tiene tan pegado en el subconsciente este tema de ser carnívoro que dicen mira, ¿sabes qué? Yo podré dejar mi religión, podré dejar a mi esposa pero no voy a dejar la carne nunca. Ok, es libre albedrío y hay otra gente que dice sí, yo estoy en contra de la industria animal, por eso yo solo consumo carne orgánica, de pastizal, de gallina feliz como dicen, ¿no? Estos huevos son de gallina feliz porque no vienen de corral, están bien tratadas, con cariño, comen del pasto y todo eso. Aunque tu vaca también fuera feliz, si todo el mundo se volvería carnívoro orgánico, no habría pastizal que aguante y tarde o temprano, por un lado o por el otro, el planeta no daría abasto para alimentar a estos ganados, sean orgánicos o no, solo por el consumo humano. El consumo de carne y lácteos en el futuro no es sostenible. Hagan cuentas, un campo de fútbol se tala de bosques cada segundo. imagínense cuán deforestada va a estar la Amazonía que es actualmente uno de los mayores pulmones de la tierra y después nos preguntamos ah no, ¿será eso del cambio climático verdad? Creo que es bastante obvio esto. Y ya que no podemos hacer mucho contra esto, no podemos salir con nuestros carteles, no voy a decir ya paren la matanza animal, nos van a creer unos cuantos locos, pero creo que sí podemos empezar por alimentarnos mejor y además que al ver que hay tanto pesticida, herbicida, tanto glifosato que consumimos sin saberlo, para mí la opción es que cada uno tome las riendas de su propia alimentación y empiece a hacer sus propios huertos urbanos, porque no sabemos qué es lo que venden en el supermercado, inclusive por más que te digan que es orgánico, dirás ¿eh? ¿y si le han puesto solo el título de orgánico para venderme el charque, como se dice? así que yo recomiendo esto, nada te cuesta un par de macetas en tu casa y hacer tus propios cultivos, es un gran lugar de encuentro para la familia, para los vecinos, ¿cuánto te puede costar hacer esto? donde tú sabes qué es lo que vas a comer, qué es lo que vas a consumir, podrías estar horas, como gran terapia ocupacional como gran terapia ocupacional o como gran pasión de actividad tuya. Este es un punto de encuentro, especialmente en lugares donde hay condominios, la gente puede conocerse solo con con este tipo de situaciones, el espacio que tienes, tu jardín lo puedes aprovechar de manera maravillosa, estar en la ciudad no es pretexto, igual se puede aprovechar esto. Ok, no hay campo en la planta baja, bueno pues en el techo entonces. No estamos descubriendo el café con leche, yo no sé por qué los gobiernos municipales o los gobiernos en general no incentivan este tipo de iniciativas. Cuando más necesitamos verde para el aire de nuestras ciudades y además para nosotros aprovechar esos espacios para poder consumir alimentos que sabemos que realmente nos van a hacer beneficiosos al estar libre de contaminantes. Cuando se tiene ganas el lugar es lo de menos, llevas a la gente, acá en la par los pumacatari podrían estar llenos de esto y en la parada podrían vender los vegetales. Más allá de que hayan o no aquí lechugas en este en este bus, el solo verlo ya te cambia la vibración, te da otro ánimo, otra energía o imagínense esto, cuando has visto calles con pasto al menos en nuestra ciudad, ya les digo este es un tema muy amplio, solo he tocado la punta del iceberg y he tratado de sensibilizarlos en torno a la deforestación, al consumo de agua, a la matanza animal y al cambiar un poco el switch que tenemos y hacer huertos urbanos, esto debería ser materia obligatoria en los colegios, pero obligatoria y que de ahí los niños aprendan el valor de lo que es cultivar y que de ahí mismo se alimenten. Pero parece que hay otros intereses que como que no se les da mucha atención, pero una vez más, yo sé que los gobiernos tienen muchas ocupaciones, muchos problemas de qué preocuparse, esto lo podemos hacer nosotros como iniciativa ciudadana, como iniciativa vecinal, finalmente como iniciativa privada. Esta vez no traigo referencias de dónde sacó el material, pero sí les traigo estas opciones. muchos documentales para que los vean y ustedes saquen sus propias propias conclusiones. Este documental, La era de las consecuencias, esta de aquí de National Geographic, protagonizada por Leonardo DiCaprio, antes de que sea tarde, se llama en español, esta es una producción alemana, vive y deja vivir, de ahí tenemos Persiguiendo el Hielo, película documental muy premiada, al igual que el documental Madre, cuidando a siete billones, igual muy laureada y ni qué se diga de este documental de refugiados del clima, igual, muchos premios. Para mí, lo mejor es que ustedes vean estos documentales y saquen sus propias conclusiones para ver si Donald Trump tiene la razón o no, o quién tiene la razón. A mí me ha gustado mucho la de Leonardo DiCaprio, pero obviamente toda esa industria que hay en contra de la actividad que quiere parar el cambio climático o el calentamiento global, como quiera llamarse, hay mucha contrainformación que te dicen no pasa nada, todos son patrañas y obviamente a personajes comprometidos como Leonardo DiCaprio lo hacen pomada, le dicen, oye, que se dedique a actuar, que sabe el de cambio climático más o menos. Y ahí te das cuenta cuán mala onda hay con temas tan serios como estos. Ahí tenemos otro, pueden ver este documental que se llama La gran estafa del calentamiento global, en este documental te dicen, no pasa nada, son puras chachadas y hay científicos que te dicen por qué. La pregunta es si esos científicos son son honestos o son científicos que han sido pagados para que digan esas cosas. Es por eso que pongo varios documentales para que tú saques tus conclusiones. La hora once también tiene a Leonardo DiCaprio entre sus protagonistas. Esta película ha causado furor en su época, una verdad incomodiente del Al Gore, ha ganado el Oscar inclusive, lo critican mucho este Al Gore, piensan que solamente hace esto por un tema de plata, siempre surgen este tipo de situaciones, así sean ustedes mejor quienes juzguen. Y a raíz de una verdad inconveniente ha salido la secuela de este documental el año 2017, en julio del 2017 ha salido esta, que es una secuela inconveniente, en español sería una verdad muy incómoda, ahora o nunca es la traducción en español. Acá Al Gore muestra sus vaticinios que hiciera años antes, muestra cómo Miami de pronto se ha inundado con esto de las lluvias y los huracanes, cosa que según él ya lo predijera en su primera película una verdad inconveniente. Obviamente sale el contraataque con una película que se llama una verdad inconsistente, donde hacen pomada obviamente al argumento de Al Gore, ya no sabes qué creer. pero el sentido común te diría algo, no le estamos haciendo ningún bien a la tierra con tanta deforestación y consumiendo tanto dióxido de carbono, creo que el sentido común es lo que prima y si nos basamos en el principio de precaución, ya que no estoy seguro, pues prefiero precaver y no aportar a esta basura, a esta depredación, a esta deforestación, a esta matanza. Y ahí, comerciantes de la duda, Cowspiracy, la que les decía, de acá hemos sacado los datos y aquí tenemos el gran calentamiento, acá tenemos como protagonistas al Matrix, al Keanu Reeves y a Alanis Morissette. Hay muchos personajes famosos que apoyan este tema y se han vuelto veganos o vegetarianos conscientes y ha habido un gran despertar en esto, pero una vez más, la industria de la carne se opone a esto, la industria en general se opone al calentamiento global porque sabe que al disminuir sus emisiones de las fábricas tendrían que disminuir su producción y por ende tener menos dividendos. Es una cuestión de plata, todo, sea un país imperialista como Estados Unidos o el otro extremo que es China a nivel ideología política pero que es la fábrica del mundo. Es lo chistoso, tanto China como Estados Unidos contrarios a nivel político son los que más aportan en el mal sentido de la palabra a lo que es la emisión de gases de dióxido de carbono. Así que sean ustedes los que decidan. Se supone que Dinamarca es el único país que casi tiene el 100% de su energía ya es eólica, el 100% de sinergia ya es eólica. Un gran ejemplo a seguir. Deja que la naturaleza te enseñe que la naturaleza te cubre, vuelve a sincronizarte con la naturaleza. Creo que es hora de cambiar, así que presta atención a lo que comes, presta atención a lo que compras, presta atención al consumo que haces y sobre todo apoya iniciativas ecológicas, apoya a productores ecológicos u orgánicos. Realmente se necesita ese apoyo porque si no vamos a seguir aportando la destrucción del planeta. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. No tienes por qué estar de acuerdo con todo lo que he dicho hoy, pero si por lo menos intento sensibilizarte un poco que si amas a tu mascota puedes amar también a otro tipo de animales. ¿Quieres hacerle un bien al planeta? Saca a los animales de tu menú. Trata de hacerlo desde hoy en lo posible. Les agradezco mucho y que sea hasta la próxima charla. Gracias.